Manecero Ven Apurate Apagala Puta madre Como chingas que quieres Te vagues Que onda Que onda Que onda Sinque Como estamos como la pasaron Bien bien gracias a Dios Que fue en que? Mira Y este esposo es este mariquero? Este que esta aqui? Chivo y carero Ah no hijos de su puta madre No chingera su madre hijos de la chingada Aquel que vaya a haber sido un hijo de la chingada Aquel güey con razones rancos Mira Lencho le pueden poner Todas las mas pero carero Carero Eso si no mira Carero no No váyanse a la verga Carero no? Todo se lo permiten Todo lo que ustedes quieran ponerle ahi Pero carero no Es una ofensa para mi eso Lencho Hijo de tu puta madre Si alguien maneja calidad y a buen precio soy yo Me pegan en el orgullo que me pongan carero a la verga Porque tu pones chivo y carero el baboso Soy yo de verga Chivo y todo lo que tu quieras repugnante desgraciado Perro lo que sea le pueden poner Pero carero no Mira el maiz se esta riendo el hijo de la chingada Güey Quien fue el de esos? Aquí amaneciaron bien ofensivos ahora Me esta poniendo de carero Ah Eso si no lo soporto eso El enojo tu es por carero por chivo Es mas se me esta subiendo el diabetes ya mira Mira Uy Aquel es el hijo de su puta madre mira Déjalo Inga no se esconda Lo va a chingar el mariquero eh Neta que con la raza no se puede compa Hijo de su puta madre pero déjalo Ejalo los chicos de su puta madre Oye Y que trajiste de venta no? Cayitos ahora? Hoy traje Osteones en la concha Tan bueno? Chilito y limon Y cayitos de mojarra De mojarrita de mar Mojarrita plateada de mar Tan bueno eso tambien no? Es un exito Oye Pues ahora que empezó el 2019 que onda? Preparado nada 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 A ver la opción Vamos a ver de que Que es eso? Oye que blanco esta? Pura mojarra de mar De mar Se mira perrón de buena calidad Costiones en frasco En su jugo? Ya estan gordos? Ya Hombre para levantar la potencia de eso Mariquero Chingale Ahora por si Ay cabrón Ahora por si mira Uy pata de mula Ponla ahí Ponla ahí Mira Ay cabrón Y ahora? Ahora vas a ver Tres varias de esas? Si no Oye con quien crees que estas tratando? Ay papá no hombre Estas tratando con el mariquero Pura potencia No mas que no lo que dice ahí Carero Ni madre Carero nada? Nada Evo Mira Mira Para llamarte como Mira ahorita vas a ver lo que voy a hacer con esa pieza Ahorita vas a ver de que se trata Lorenzo Mira Tu crees que Traigo un costal y una arpía llena Mira Mira A no mas Uy Ay no mas Ay tu sabras Si se va o no se va a antojar Mira Mira Lorenzo Montoya Favela Mira no mas Mira Mmm A no mas Mira Que buenos estan Hijo de su puta madre Neta Hijo de su puta madre que perro Que les voy a hacer en la tarde? Para la tarde mis chavos Yo me voy a pegar un manjar primero dios de estos ostiones Con unas tecates bien heladas Mira Buenas miren Miren A no mas Alguien Como siempre les he dicho Cuando graba Lencho Alguien graba y alguien tiene que disfrutarlo Mira no mas Mira Lorenzo A no mas A no mas A no mas Falta El puro tecatono Ah Es un espumarajo Aquí parece un perro enradiado Te voy a dar uno para que vas a cajar Estoy como El perro del carnicero Aquí No 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 Pues déjame dejar de grabar cabrón Pues deja de grabar Te conviene que deje de grabar Que onda Fred Aquí miren Abriendo ostiones Que el bonito está estirando Me Hay que ver quien fue Quien fue Quien fue Que onda El primero que Que hizo Que los ostiones se comieron No 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 Es que te puso chivo y carero No esta Eso lo voy a investigar Vieras que mas le va a ir Fue el guaino A ver si ese hijo es rechirada Mar el guaino Ya veras A no mas Tu pinche madre Mmmmm No ahora si Como el perro del carnicero estoy Ahorita Ahorita me abren una pinche almeja de esta Para ver que Que le voy a hacer Que buenos están eh Ahí traigo Para que lleven así Para que enseñen a abrirlo allá Vamos a ver Lorenzo No no es cierto Mira ahorita el clima El clima esta muy bonito ahorita no Ahorita esta agradable Ahora si se me antojaron unas tecatitas Pero en días atrás Ni Madre Veran mas En pleno Es cierto Mmmmm No 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 Ya no Ya no Ya no Ya no Ya tu Adios